¡Sasageo! ¡Sasageo! ¡Shinzong! ¡Sasageo! ¡Sasageo! ¡Hola! ¿Te acuerdas de mi? ¡Pero no saques eso! ¡Oye, tú vas a cortar la tarta! Yo, yo vendo droga Yo vendo droga ¡Ay niña! ¿Cuántos años tienes? Tengo dos Dos Es que soy muy indicta Vamos a ver, vamos a ver, señor Por favor, relájese, relájese Que es un niño, que es un niño Sácale usted del mal camino ¿Tú te acuerdas, Lu? A ver, hazlo así Sí, hazlo así No, es que tenías aquí algo Te acuerdas Te acuerdas de cuando viniste ¿Qué será? Un poquito más Dime, mire, mire Dime, mire, mire No sé si te acuerdas El niño tuyo de Uber Echa Salió un poni Un poni rosa gigante Diciendo que querías su dupe ¿Es que perdón? Hola ¡Hola! 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 ¿Te gusta el nombre de la patata? ¿Sabes que me robas el nombre que me quería poner? ¡Aaah! ¿Que tú eras güey el ex? ¡No! Me quería poner Lu De nombre Porque es mi nombre ¿Desde cuándo tú? ¿Desde cuándo? Hija mía ¿Desde que nací? ¿Desde que la has salido tú? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me acuerdo de ti! No, 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 es que no es como has visto Pero yo sigo tu vídeo ¡Pfff! ¡Aaah! Por eso no te acuerdas de ella ¡Ja, ja, ja! ¿Claro? ¡Ah, venga, vale! ¡Ja, ja, ja! Dejad ahí, ¿qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! Para poner pulmón, pulmón, pulmón Para poner pulmón, pulmón, pulmón Para poner pulmón, pulmón Para poner pulmón Oye, los que se han casado están ahí ¿Son los que se han casado, no? Los de allí, sí ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Noche de bodas! ¡Pin pan, truco y truco! A ver, chicos, hay moteles ¿Has dejado a tu marido solo? ¿Has dejado a tu marido solo? ¿Has dejado a tu marido solo? ¡Pero bueno, ok! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, colega, la boda se ha acabado, eh! ¿Qué haces aquí? ¿Se acaba la boda, tío? ¿Que se acaba ya la boda, tío? ¿Tú que haces aquí solo? ¡Estoy la guiando la puta que lo p... ¡Ja, ja, ja, ja! Con razón estás ahí todo, tío Bueno, esto es muy bonito, pero aquí para hacer... Eh, tú sabes, el acto... Tú me entiendes, ¿no? Tú sabes, esto de aquí, ¿sabes? ¡Efectivamente! ¿No hay sitio? ¡Ja, ja, ja! Hay... Hoteles ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí no En este mapa no ¿Pero podemos ir a una discoteca? ¡Mira cómo mirar! ¡Que bueno esto! Vale, perfecto ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¡Ay, no llego! Eres bajita, eh! O sea, ¿pero de verdad o de mentira? ¡Ay, no va! ¡De verdad, de verdad! ¡De verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, nos quedamos agitadas Tú eres muy alto, ¿qué haces? ¡También! ¡Qué fuerte me parece! ¡Ah, qué fuerte me parece! ¡Ja, ja, ja! ¡Portal, portal, portal! ¡Portal! ¡Vale, ya está! ¡Ocha, gracias! ¿De qué es esto? ¡Fantanimón! ¡Sí! ¡Fantanimón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Para secuestarte! ¡Dame que te lo relleno! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Caira de llenártelo en el baño! ¡Yo no digo no! ¡Toma! ¡Ya le he arruinado! ¡Muchísimas gracias! ¡Verdad que esto! ¡Agua de los dioses, eh! ¡Claro que sí! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Le llamo autismo! ¡Toma! 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 ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Toma! ¡Si, la decía, bebé! ¡Hola! Oye, ¿la salida dónde está? ¡Aquí! 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 ¡Venga, la gente! ¡Fornite! ¡Fornite! Arriba hay un escenario ¡Pero! ¡Para cantar! ¿Aquí arriba? ¡Aquí gato! ¡Aquí gato! ¿Qué te pasa? ¡Aquí gato! ¡Aquí gato! Creo que te están llamando aquí ¡Mígamelo! ¡Hostia! ¡Oye, es tu madre! ¡Aquí te has perdido muchas cosas! ¡Aquí la gente ahora se casa dentro del juego y todo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya me estoy viendo lo absorbente que es esto ya! ¡Lo estoy flipando, tío! ¡Sí, sí! ¡Bajadora y es alucinante! ¡Hello, mate, bruta! Yo normalmente entro a otras horas y estoy flipando con el ruido que hay aquí, tío ¡Croname la vaca! ¡Croname la vaca! ¡Croname la vaca! ¡Croname la vaca! ¿Pero por qué eres así de bajito? ¡Ya sé por qué! ¡Ya sé por qué! ¡Ya sé por qué! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Que no! ¡Ya veas! ¡Mira! Imagínate yo las vistas que tengo ¿Sabes por qué soy bajito, no? ¿Sabes por qué soy bajito, verdad? ¡No! ¡Hola, con silla game! ¡Croname la vaca! ¡Croname la vaca! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Sabes lo que te dije ayer? De que los españoles estamos así y que no hacemos ni puto caso y en cambio los japoneses están así todo el rato escuchando? Es que eso es otro rollo, macho Es que me estoy volviendo loco, tío ¡Cuál es! ¿Cuál es? Si te hablé yo antes, lo que pasa es que estabas lagerado Sí, esto es muy raro Un CPP, 0 Timbassinos Acabo de reaccionar Acabo de darme cuenta quién era Sí, fue una historia El día que nos conocimos fue súper borde No sé por qué, pero fue súper borde Yo no me acuerdo, tío Yo lo conocí en el Fortnite Jodigo Lugo en X de la tienda ¡Ah, ahí te conocí! Sí, sí, te estoy apoyando ¡Ay, ay, ay, crack! Yo lo estaba grabando No, esto no es hentai, tío Mira bien, no es hentai ¿Pero estás espando en toda la cara? ¡Se está ahogando! ¡Se está ahogando! ¡Darle una bombona a esa mujer! ¡Se está ahogando! ¡Que se ahogando! No puedes hacer de boca a boca Ya está, ya está, ya ha pasado ¡Ya ha pasado, ya ha pasado! ¡Kimochi! ¿Qué? ¡Comeme, comeme, comeme! ¡Comeme! ¡Ay! ¡Está zumbada esta niña! No, no quiere saber lo que yo he hecho No, no quiere saber lo que yo he hecho No quiere saber lo que yo he hecho Me estaba dando miedo, me estaba dando miedo Y esa cara... ¡Joder! He sido una niña mala ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Y esa cara, tío! ¡Joder! ¡Joder! ¿Quién se está ahogando? ¡La risa! ¡Si la risa! ¡Si la risa! ¡La risa! ¡No te suqué! ¡Aaah! 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 ¡Faltas tú, Toni, por leírte, tío! ¡Ya Jet Solar! ¡Ja, Ja, 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 Ja! ¡Ja, Ja, Ja, Ja! Se da con un gol Se muere, se muere, se muere, se muere, se muere ¡AAAAAAAAAAAAAAAA goatcot! ¡Nada%aín ser! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Resгорante, no! ¡Uy! ¿Y CHACUILяд? ¡Por favor, haz uno! ¡Por favor, haz uno! Madre dios tío Ay dios Ay que se muere, que se muere Hostia Joder Ahí te voy a Nos vamos alejando lentamente Bueno, le he llamado a la Ubi Le he llamado a la Ubi Pero vamos a ver señora, aquí no puede estar usted en el lado Mira este tío, mira Pero que haces así, que haces así Pero bueno, bueno Es la vieja de antes, es la vieja Este no es el de Happy Wheels Un ratón chiquitín Pues Madre dios tío está muy mal Oh no Adiós Adiós Madre dios Madre dios Madre dios Adiós 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 Adiós